Dicen que van a cerrar La calle por donde vives No quieren que venga a verte Mucho menos que me mires De mi quieren apartarte Para que pronto me olvides Pero no van a poder Aunque tengan la razón Porque tú me perteneces Y tuyo es mi corazón Serás la dueña de mi alma Y yo el dueño de tu amor Sé que tus padres por mí Siempre te están regañando Te impiden tu porvenir Y el tiempo se está pasando Pero si te vas conmigo Se van a quedar llorando Y este es el Meco Con su banda de rancho Y llórale Rufino Enciso Puro tierra caliente primo Mañana paso por ti Para llevarte a pasear Más allá del universo Y al otro lado del mar Contigo voy donde quieras Te cumplo con la verdad Sé que tus padres por mí Siempre te están regañando Te impiden tu porvenir Y el tiempo se está pasando Pero si te vas conmigo Se van a quedar llorando